Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy en este sencillo y corto video les voy a mostrar un preset de ajustes preestablecidos que estoy seguro les va a servir y que les va a ayudar a construir y a crear muchos proyectos. Es para hacer este tipo de efectos, efectos muy sencillos como los de esta imagen. Es un efecto muy sencillo, no voy a profundizar mucho porque dentro de lo que van a descargar van a encontrar videos muy detallados de cómo funciona este preset. Antes de mostrarles otro ejemplo muy sencillo, vamos a descargar el preset, vamos a importarlo, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes te explico muy rápidamente, es muy sencillo. Vas a ajustes preestablecidos, das clic derecho y colocas importar ajustes preestablecidos y buscas dónde va a estar esto. Yo lo tengo aquí y te lo voy a mostrar porque lo que tú vas a descargar es este zip y cuando lo descomprimas vas a encontrar este enlace donde vas a encontrar la fuente que es recomendada para usarla con este tipo de preset. Vas a encontrar estos tutoriales, unos videos muy interesantes donde te van a explicar con detalle cómo usar algunos de estos elementos y también cómo hacer algunas composiciones y seguramente te va a gustar y te va a servir sobre todo. Y vas a ver el preset, este preset lo escoges, lo abres y cuando lo abras te va a aparecer aquí. Y vas a poder hacer muchas cosas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con este que es el logo del canal. Yo uso mucho este efecto que es el Kinetic Booms Text y vamos a usarlo para animar este logo de manera muy sencilla. Este ya quedó el de entrada y vamos a hacer el de salida, vamos a hacer que salga por arriba. Muy sencillo y seguramente les va a servir mucho. Muchas gracias por tu atención, por quedarte en este canal o por suscribirte. Vamos a seguir subiendo muchas cosas que estoy seguro te van a servir. Vamos a compartir todos los recursos que tenemos de Premiere y muchas cosas más para que puedas construir muchos proyectos y puedas dejar volar tu imaginación. Como siempre, muchas gracias de nuevo por tu atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.